Muy bien, muy bien, seis de la mañana con treinta y cinco minutos, gracias a nuestra querida audiencia, la conexión que siempre tenemos a través de nuestras plataformas digitales, tanto en YouTube, nuestro canal de YouTube, que se llama Sonorama TV, cuanto nuestra fanpage de Facebook, que se llama Radio Sonorama, así nos pueden ubicar justamente allí, estamos transmitiendo igualmente a través del Instagram, ¿No? Así que tienen esas posibilidades para mirarnos, para escucharnos, estamos transmitiendo el comentario sin rodeos, a través de nuestro espacio a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, igualmente saludos cordiales a todos quienes nos escuchan en la tradicional señal de radio, emitimos nuestra señal informativa desde ciento tres punto siete FM estéreo en el distrito metropolitano de Quito, cubrimos a provincia de Pichincha y obviamente nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano, gracias a nuestra audiencia por compartir justamente esta transmisión y este espacio de noticias. Bueno, hay algunos temas para comentar, para analizar, para reflexionar en las últimas horas de tanto que tenemos en el Ecuador, ¿No? El Ecuador es un país en el que lamentablemente no no logramos alcanzar la tranquilidad definitivamente ha ocurrido lo que vaticinamos en su momento la normalización de los hechos de violencia en el Ecuador. Cosas terribles que ya las vamos a comentar. Pero hay algo que fue noticia la semana anterior y que siento que no se le dio el relieve correspondiente o el relieve que que ameritaba y que tiene que ver con el hecho de que se han cumplido ocho meses de este dos mil veintidós hemos entrado a los últimos cuatro meses del año solamente nos queda Dios mediante septiembre, octubre, noviembre, y diciembre. De hecho, a la vuelta de la esquina, a finales de octubre, el último día de octubre, el gobierno tiene que enviar a la Asamblea Nacional a pro forma presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal, para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés, seguramente el Ministerio de Economía y Finanzas ya está trabajando en armar el presupuesto fiscal para el próximo año. La Asamblea tendrá todo el mes de noviembre para estudiarlo y el plazo si la memoria no me es infiel vencerá el uno de diciembre para aprobar u observar el presupuesto del próximo ejercicio fiscal. La constitución no le permite a la Asamblea no aprobar el presupuesto general del estado y tampoco le permite a la Asamblea Nacional modificar la composición del presupuesto general del estado. Tal vez ese es uno de los aspectos por los cuales se ha calificado como una constitución hiper presidencialista por aspectos como este que estoy señalando. Pero claro, aquí la discusión es retornar a lo que ocurría antes cuando la Asamblea Nacional, antes llamada Congreso Nacional, tenía la posibilidad de modificar la composición del presupuesto general del estado. Y eso en muchas ocasiones se prestaba inclusive para manejos clientelares. En aquel tiempo, entre el setenta y nueve y el noventa y ocho, cuando los diputados de la república, por ejemplo, manejaban partidas extra presupuestarias. O como cuando la comisión poderosísima de presupuesto del Congreso Nacional era la más apetecida, porque justamente permitía un margen de maniobra a los diputados para modificar determinados rubros. Quitar de acá para poner acá por cuestiones políticas. O sea, creo que ninguno de los extremos terminan siendo, terminan siendo adecuados. Pero hay un trabajo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que no puede pasar desapercibido, querida audiencia. Ese trabajo fue publicado hace pocos días. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo se caracteriza por dar seguimiento y hacer una tarea de veeduría sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, tienen esta iniciativa que se llama Observatorio Legislativo, que permanentemente nos provee a los ecuatorianos de información con datos duros sobre no solamente la cantidad, sino la calidad del trabajo legislativo. Para entender obviamente e incluso criticar con argumentos los errores, omisiones o falencias de lo que hacen nuestros legisladores. Y dentro de ese trabajo de la Fundación Ciudadanía Desarrollo, hubo una publicación muy reveladora sobre los ingresos fiscales versus de ejecución presupuestaria. Porque en este país nos han dicho ecuatorianos que no hay plata, que es un país pobre, que no hay recursos. Tenemos a policías, al menos eso es lo que nos han dicho, ¿no? Tenemos a policías que no tienen una dotación adecuada de armas en algunos espacios. Tenemos unidades de policía comunitaria y esto se ha explicado, ¿no? En su momento, no todas están trabajando veinticuatro siete. Hay unidades de policía comunitaria que no han sido repotenciadas, hay otras que están cerradas, cuando son los niveles de seguridad más cercanos a cada uno de nosotros, a los barrios. Tenemos vehículos de la policía que no tienen ni batería. Otro día alguien me envió, no recuerdo en qué ciudad, en qué cantón de la república, me envió allí una invitación para participar de una rifa, creo que era, o de alguna actividad para recaudar fondos y poder comprar una batería para un vehículo. En serio. Y claro, pues acá, me acuerdo a este polémico tuit que los lo lo mostré en su momento en este espacio. Felices porque les regalan conos o impresoras, porque les donan conos o impresoras. Y claro, la pregunta que se hizo famosa ya por el año noventa y dos, si mal no recuerdo, fue en el noventa y dos o en el noventa y seis, cuando Vladimir Álvarez Garo fue candidato presidencial, ¿y dónde está la plata? ¿Qué hacen con la plata? Si todos estos meses hemos estado, entre comillas, disfrutando de la bonanza petrolera, ¿qué hacen con la plata? La pregunta que creo que nos hacemos el común de los ecuatorianos, que no manejamos las cifras macroeconómicas ni tratamos de adornar el discursito con con explicaciones que nadie entiende. Entonces, sencillo, ¿qué hacen con la plata? ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales? ¿Por qué no hay insumos en los hospitales? ¿Por qué en lugar de contratar despiden profesionales de la salud? ¿Qué tanto lo necesita la república? ¿Por qué se desarticulan instituciones? ¿Dónde está la plata? Bueno, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo hace una combinación de gastar lo recaudado, ingresos fiscales versus ejecución presupuestaria. Y en este ejercicio decía la Fundación, el Estado está compuesto por cinco funciones, pero es desde las entidades de la función ejecutiva que se ordena, coordina y administra la construcción y ejecución o ejecución de obras. El equipo del Observatorio del Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo revisó los niveles de ejecución del presupuesto de las veintiséis entidades adscritas al ejecutivo, incluyendo la presidencia y la vicepresidencia de la República, al cierre de los primeros seis meses de este dos mil veintidós. ¿Y con qué se encontró la Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Pongamos el primer gráfico, estimado Roberto Carlos, es de las cifras. Este gráfico, perdónenme, no puede pasar de agache. De verdad, no puede pasar de agache. Este gráfico que estamos observando en este momento. O sea, esto, esto es inconcebible. Y cada ministro o ministra, cada cabeza de cada institución, o las cabezas de cada institución, le merecen o le deben una respuesta al país. Obviamente, la primera respuesta la debe dar el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Alosemena Marriott, porque es la cartera que asigna los recursos económicos. Pero cada ministerio tiene una cabeza. Y uno se encuentra con instituciones que tienen una ejecución presupuestaria deplorable, cumplida la primera mitad del año. Vamos viendo, pues, las cifras. Ministerio de Telecomunicaciones, cincuenta y cuatro coma cuarenta y dos por ciento del presupuesto de vengado. Ah, esa es la que más ha devengado el presupuesto. Ministerio del Deporte, casi el cincuenta por ciento, cuarenta y nueve coma ochenta y seis. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, cuarenta y siete coma cuarenta. El MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuarenta y seis coma treinta por ciento. La Vicepresidencia de la República, cuarenta y dos coma ochenta y cuatro. El Ministerio de Defensa Nacional, cuarenta y uno coma cero dos. Por cierto, creo que nadie se acuerda del del radar de Montecristi, ¿No? Hablando del Ministerio de Defensa. Nadie. ¿Alguien se acuerda del radar de Montecristi? Nadie. Nadie. Porque somos así coyunturales, ya nadie se acuerda. Ni se preguntan qué habrá pasado con el radar de Montecristi, que dice que iba a servir para precautelar la seguridad de los ecuatorianos. Ministerio de Cultura y Patrimonio, cuarenta coma cincuenta y cuatro, y Ministerio de Salud Pública, treinta y nueve coma ochenta y nueve. Hasta ahí tenemos un primer nivel de instituciones. Respecto del presupuesto de vengado. En un segundo nivel, ya, tenemos al Ministerio de Educación con el treinta y ocho coma cero tres por ciento, la Secretaría de Gestión de Riesgos con el treinta y seis coma noventa y cuatro por ciento, la Secretaría Nacional de Planificación con el treinta y dos coma setenta y cinco por ciento, el SNAI, ese organismo que tiene un nombre larguísimo, pues ahí ahí tienen el nombre larguísimo de del SNAI, que solo nombre, ¿No? Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, el SNAI, treinta y dos coma catorce, y el Ministerio de Gobierno treinta y uno coma cincuenta y cuatro. Más abajo, tercer nivel, Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones, veintinueve coma treinta y dos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, veintisiete coma ochenta y ocho, Secretaría de los Derechos Humanos, veintisiete coma ochenta y seis, Ministerio de Agricultura y Ganadería, veintisiete coma setenta y dos, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación, veintisiete coma cuarenta y cuatro, vean ustedes como la CENESIT, CENESIT. Estoy en el ojo de la tormenta por la prueba transformar, que ha generado un nuevo desencanto de miles de bachilleres que aspiraban a participar de la prueba para intentar lograr un cupo a una universidad pública. Complejísimo. La semana pasada hubo protestas ahí en en la sede de la CENESIT, en el norte de Quito. El Ministerio del Ambiente, veintiséis coma noventa y cinco, Ministerio de Turismo, veintiséis coma cero cinco. Está claro que el Ministerio de Turismo no se puede quedar solo con la visita de Will Smith al Ecuador, ¿No? El Ministerio del Trabajo, veintiuno coma cuarenta y tres, la Presidencia de la República, veinte coma nueve, el Ministerio de Economía y Finanzas diecinueve coma ochenta y seis. Y al final, el último nivel, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, que debería tener un papel activo en los diálogos entre el gobierno y el movimiento indígena. Yo no sé si la Secretaría de los Pueblos y Nacionalidades, que fue creada por el presidente Lazo, dirigida inicialmente por Luis Pachala, y que entiendo tiene hoy un secretario encargado, el señor Pachala ya no es más secretario, no sé qué hace, no sé a qué está dedicada. Bueno, tal vez la respuesta la encontramos aquí. Apenas el nueve coma sesenta y nueve, menos del diez por ciento de ejecución presupuestaria. El MIDUBI, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que sería interesante, perdónenme, sí creo que hay que tratar, tratar de de tener aquí en este espacio a las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para saber qué están haciendo. Porque está claro que el Ministerio de Vivienda no construye casas, o al menos eso es lo que uno uno piensa, ¿no? ¿Qué hace el Ministerio de Vivienda? O sea, me imagino que hace algo. Perdón, discúlpenme la ignorancia, pero ¿qué hace el Ministerio de Vivienda? Construye unidades habitacionales, estimula el acceso al crédito, ¿qué hace el Ministerio de Vivienda? Yo quisiera saberlo, perdónenme, no lo estoy diciendo con ironía ni sarcasmo, lo estoy diciendo desde mi absoluta ignorancia, pero el Ministerio de Vivienda tiene apenas una ejecución del siete como ochenta y tres, menos del ocho por ciento. Y lo que me resulta realmente increíble es que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables alcanza una ejecución de apenas el cinco por ciento. Apenas el cinco por ciento de ejecución presupuestaria en lo que va del año, en el primer semestre del año. O sea, en seis meses, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables no es una secretaría cualquiera, no es una dependencia adscrita a otra institución, es un ministerio, y uno de los más grandes importantes de la república. Porque además quiero recordarles a ustedes que este ministerio encarna la fusión de tres ministerios que en su momento eran espacios distintos. El Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Electricidad, y el Ministerio de Minería. Eran tres ministerios que había antes. Eliminaron el Ministerio de Minería en el gobierno de Moreno, eliminaron el Ministerio de Electricidad, y los fusionaron con el Ministerio de Hidrocarburos y nació el Ministerio de Recursos Naturales, ahora es Energía y Recursos Naturales no Renovables. Perdónenme, leer que ese ministerio que tiene semejante digamos responsabilidad apenas ha ejecutado, y ojo, no digo gastado, ejecutado el cinco por ciento de su presupuesto, en los primeros seis meses del año, ¿Ah? Qué barbaridad. Y claro, aquí también es interesante, ¿No? Dentro de este análisis que estamos revisando. Gracias doctor Vega por el aporte. También al doctor Lucero. Si ustedes chequean aquí, resulta que el Ministerio del Deporte, Ministerio del Deporte, tiene una ejecución presupuestaria más alta que el Ministerio de Educación, o que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o que el Ministerio de Agricultura. O sea, por favor. Gracias Roberto Carlos. O sea, perdónenme, esto que que acabo de mostrarles no puede pasar de agache. Ya. No puede pasar de agache. Esto no debe pasar de agache. Por favor. No perdamos la capacidad de crítica. Porque nos han dicho que no hay plata. O sea, mi punto es ese. Mi punto es ese. Nos dicen que no hay plata, que somos un país pobre, que endeudado, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya, ya. Ok. ¿Qué haces con el presupuesto? ¿No les parece a ustedes que un país que dice que no tiene plata, que está endeudado, que no tiene recursos para las necesidades mínimas, no les parece a ustedes que lo menos que uno puede esperar es que la administración pública ejecute adecuadamente los rubros que anualmente le entrega el Estado? Con base en un presupuesto. Esos recursos. Con base en una planificación. Por eso la importancia de la planificación. Recordarles a ustedes que las empleadas fue eliminada en el gobierno del señor Moreno, que ninguneó la planificación. Si no les gustaba la Secretaría de Planificación que existía antes, lo lógico era reformularla, pero no eliminarla. Y el señor Moreno la eliminó, que recordar nomás, que la memoria es frágil, y el presidente Lazo la reconstituyó. La importancia de la planificación. Para eso sirve la planificación. Ya, pero yo pregunto, ¿Dónde está la planificación del gobierno del presidente Lazo? Porque yo no puedo entender cómo, si es que existe planificación, tenemos ministerios con un tan bajo nivel de ejecución presupuestaria. Y como bien anotamos, un ministerio, yo no voy a, no quiero ser peyorativo, ni mucho menos, pero por favor, con todo respeto, con todo cariño, no podemos comparar al Ministerio del Deporte con el Ministerio de Agricultura, perdónenme, es por las áreas de su competencia. Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. No pretendo minimizar lo que hace uno u otro ministerio, pero está claro que para las necesidades sociales del común de los ecuatorianos, lo que haga el Ministerio de la Agricultura tiene muchísima más incidencia que lo que haga el Ministerio del Deporte. O sea, perdónenme, y que el Ministerio de Deporte en esta escala tenga una mejor ejecución presupuestaria que el Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que el Ministerio de Educación, por favor. Perdónenme. O sea, ¿de qué estamos hablando? Acá me ponen, ahora flaco, el porcentaje de ejecución presupuestaria solo se suma en el porcentaje cuando termina el contrato y se liquida. Ejemplo, si se contrata un colegio en diez meses, recién en el último mes, ese gasto se ve reflejado en el porcentaje de la ejecución. Aporte que me están enviando. Para el debate público sobre la ejecución presupuestaria. Dice, por eso los niveles de ejecución en los últimos cuatrimestres de un porcentaje tan tan bajo va a unos porcentajes más altos. Habrá que ver qué pasa en el último cuatrimestre del año. Estoy mostrando el bajo nivel de ejecución presupuestaria. Lo cual ha sido la respuesta del gobierno. Frente a esta crítica que creo que debe ser tomada de la manera más constructiva posible. Que no es una crítica destructiva, es una crítica absolutamente constructiva sobre la ejecución porque les insisto, en este país nos han dicho que no hay plata. En este país es lo que nos han dicho, en el discurso que no hay plata. No, no hay plata. No hay plata. Es un país pobre. Eso nos dicen. Pero cuál es la respuesta del gobierno. Señor secretario de comunicación, se manda ahí un comunicado que me extraña me extraña tomando en cuenta la experiencia que tiene Leonardo Lazo. Leonardo Lazo no es un improvisado en estas lides, pero se manda, perdónenme, un comunicado la semana anterior, revisemos el comunicado, Roberto Carlos. Este es el comunicado, me pone, lo pone, le pone de esta manera, le pone de esta manera el el secretario de comunicación, le pone sin pausa, ya. Ese es el título del comunicado de el secretario de comunicación de la presidencia de la república. Varios medios han publicado estos días datos de porcentajes de ejecución de las carteras del gobierno del presidente Guillermo Lazo Mendoza. Algunas puntualizaciones importantes. Se dice que son porcentajes bajos, pero hay que tomar en cuenta que allí constan solo aquellos ya cerrados en ejecución. Pero hay mucho más que están en el horno. En el horno dice entre comillas el secretario. Que se están llevando adelante y que no se contabilizan sino hasta que se cierran. Esto sube los porcentajes de forma importante. Digamos, esto va de la mano con lo que el mensaje que acabo de dar lectura. Y una segunda reflexión desde el Ministerio de Economía y Finanzas se trabaja para equilibrar los ingresos y egresos sin afectar la caja fiscal y la disponibilidad de recursos para el país. Por tanto, la ejecución se hace cuando hay fondos efectivos. O sea, a ver, quiero entender esta, este segundo párrafo, quiero entender ya el primero ya lo lo podemos entender y lo podemos discutir. Podemos discutir. Pero segundo, quisiera entenderlo. Porque dice que la ejecución se hace cuando hay fondos efectivos. O sea, para el secretario de comunicación de la presidencia de la república, una de las razones por las cuales hay un bajo nivel de ejecución presupuestaria es porque no hay plata. porque tal vez en el papel consta el presupuesto, pero dinero contante y sonante, kuski, money, cascajo, no hay. Pregunto. Porque dice, por lo tanto, la ejecución se hace cuando hay fondos efectivos. Claro, y ahí es cuando lo común de los ecuatorianos que no somos técnicos en estas materias y desde nuestra ignorancia. O sea, en temas macroeconómicos preguntamos, oigan, ¿y qué hacen con el excedente del precio del petróleo? ¿Y qué hacen con los recursos que liberaron por el aumento del precio de las gasolinas? Ah, digo, ¿no? Un punto fundamental, dice Leonardo Lazo, este es un gobierno que trabaja sin pausa y con paso seguro. Las obras se hacen bien. Las obras se hacen bien, dice. Los procesos toman el tiempo necesario para garantizar las mejores condiciones, para usar de forma responsable el dinero público. No hay como solía haber apuro de firmar contratos porque alguien estaba esperando la comisión respectiva. Parece que el señor secretario de comunicación no se ha enterado de las denuncias de casos de corrupción. Cuando hace pocas semanas el presidente Lazo se solazaba de que en su gobierno no había denuncias de corrupción, resulta que aparecen y estallan, ¿no? Y obviamente se interpreta del modo que conviene. Dice, no hay apuro de firmar contratos porque alguien estaba esperando la comisión respectiva. Bueno, me imagino que tiene que haber apuro porque hay una necesidad. Como afirma el presidente, cada vez que inaugura una obra, aquí las obras son bien hechas y sin sobreprecio. Aquí me voy a detener. Dice, como afirma el presidente, cada vez que inauguran una obra, aquí las obras son bien hechas y sin sobreprecio. Con todo respeto. Corríjame a mí si estoy equivocado, por favor. Que no soy el dueño de la verdad, es apenas una opinión, como siempre digo yo, la mía es apenas una opinión. Que puede ser interpretada por cualquiera de ustedes. Pero dígame de qué obras estamos hablando. O sea, perdón, no sé si yo estoy loco, soy un ignorante, no quiero proveer, enséñenme a mí las obras del gobierno. En los quince meses de administración del gobierno, ¿cuáles son las obras que ha hecho el presidente Lazo que se han inaugurado? En quince meses. Pero acá dice, cada vez que inaugura una obra, aquí las obras son bien hechas y sin sobreprecio. Siguiente parro, siguiente hojita del comunicado, Roberto Carlos. Ahí está el segunda, segunda página de el comunicado del Pipo Lazo. Por último, el Ecuador ha sido afectado por situaciones complejas a nivel nacional e internacional. Sin duda toma tiempo trabajarlas, por ello hemos hecho ajustes al presupuesto para responder a los pedidos ciudadanos urgentes. Lo hemos hecho y con resultados que nos llenan de orgullo. Por ejemplo, a pesar de la guerra Rusia y Ucrania, que nos afectó como a todos los países, mantenemos la segunda menor inflación del continente. Vamos, vamos, este, Leonardo, con todo respeto. Es lo menos que se puede esperar en un país dolarizado. Y aún siendo un país dolarizado, se discute obviamente los niveles de la economía. El cuatrimestre que acaba de empezar va a ser muy dinámico en la ejecución. Ahí viene la oferta. Es la oferta, la expectativa para los cuatro meses últimos de este dos mil veintidós. El cuatrimestre que acaba de empezar va a ser muy dinámico en la ejecución. Los ecuatorianos seguirán viendo la gestión, viendo gestión intensa en obra pública. Los ecuatorianos seguirán viendo gestión intensa en obra pública. Vías, vivienda, construcción y rehabilitación de escuelas y colegios, nuevos hospitales, entrega de recursos para obras junto a los gobiernos locales, los GATS, reactivación en el turismo, la agricultura, el comercio, y mucho más. Ecuador está renaciendo. Ahora podemos levantarnos porque hemos hecho bien la tarea, aunque a muchos les cueste reconocer. Firma Leonardo Lazo, conocido como Pipo, secretario de comunicación de la presidencia. Gracias, Roberto Carlos. Con todo respeto para Leonardo Lazo, y ojalá que entienda que esa es una crítica absolutamente constructiva. De modo alguno, uno pretende desde este espacio en el comentario destruir. No, 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 no va por ahí la cosa. Pero sí hacer una reflexión y compartirla con ustedes, queridos oyentes, una reflexión crítica sobre lo que estamos viviendo. Dice que los ecuatorianos seguiremos viendo una gestión intensa en obra pública. Perdónenme. ¿Cuál es la gestión intensa? O sea, por favor, desen una vuelta por las carreteras de la república. Vayan y recorran la Quinindés Meraldas. O la colta Payatanga Bucay. O vayan a la troncala amazónica. Pero aquí nos dicen que seguiremos los ecuatorianos viendo gestión intensa en obra pública. Vías. Vayan a Loja. Pregunten a los lojanos. Yo estuve hace unas pocas semanas en Cuenca. Yo preguntaba a los buenos amigos del Austro, les preguntaba, ¿Cómo estaba la carretera de Cuenca a Loja? Que más o menos es un viajecito de tres horas en en carro particular. Me decían, he hecho pedazos. He hecho pedazos. Pero aquí nos dicen, espérame que se me perdió. Aquí está. Aquí nos dicen que los ecuatorianos seguiremos viendo gestión intensa en obra pública. Vías. Vivienda. ¿Cuáles viviendas? Si recién nomás inauguraron, entiendo yo, un, la construcción. Esto también generó polémica, ¿No? De de unas casas. No, no, no me acuerdo como cómo se llama este material. ¿Cuáles viviendas? Construcción y rehabilitación de escuelas y colegios. ¿Dónde? O sea, yo sí creo que, a ver, para que no pensemos que viven en otra realidad a lo Jocelyn Mieles. Para que no pensamos que viven en otra realidad como Jocelyn Mieles, por favor. Yo creo que esto debería ir acompañado de ejemplos tangibles. A ver, si nos dicen que seguiremos viendo los ecuatorianos una gestión intensa en obra pública. Ok, ¿Cuál es obra pública? ¿Cuál es la gestión en obra pública? Vamos. No nos quedemos solamente en el discurso. ¿Cuál es la gestión de obra pública intensa que ha generado el gobierno del presidente Lazo en sus primeros 15 meses de gobierno? ¿Cuál es la gestión intensa en vías? ¿Cuál? ¿En dónde? ¿En dónde? No, no hablemos tal tal vez desde la ignorancia. Enséñenos en dónde han hecho una gestión intensa en vías. Yo viajo a Guayaquil, viajo a Esmeraldas, les conté que hace poco estuve en Cuenca, vamos, muchos de ustedes seguramente viajan o están en sus respectivas provincias. ¿Cuál es la gestión a nivel vial? ¿Vivienda? ¿En dónde? Yo el otro día nomás estaba en mi bici hace algún tiempo, hace unas pocas semanas, y estaba por la zona de Mastodontes, del colegio americano para atrás, ¿no? Más o menos en esta bajada que termina desembocado, desembocando en la prolongación de la de la Simón Bolívar. Y ahí, por ejemplo, hay un terreno baldío abandonado, con un letrero viejo, donde supuestamente iban a construir el plan casa para todos del gobierno del señor Moreno, que nunca hicieron nada. Terreno está ya abandonado. Terreno está ya abandonado. ¿De qué vivienda nos hablan? Construcción y rehabilitación de escuelas y colegios. Nuevos hospitales, ¿en dónde? ¿Dónde hay nuevos hospitales? O sea, sería bueno saber dónde. Entrega de recursos para obras junto a los gobiernos locales, pues si los gobiernos locales han estado permanentemente reclamando que les paguen las rentas. No sé en qué nivel se encuentra justamente la deuda que el Estado tiene con los, las municipalidades y las prefecturas. Reactivación en el turismo. ¿Qué hemos tenido de turismo? Tangible, presentan los resultados tangibles. La agricultura, han tenido cuatro ministros de agricultura en quince meses. Cuatro. Cuatro. Cuatro en quince meses. En este gobierno, tres. Si mal no recuerdo, Tangivera, Pedro Álava, y ahora Bernardo Manzano. Y antes Javier Lazo, que fue el último del 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 gobierno del señor Moreno. El comercio y mucho más. Y nos dicen que el Ecuador está renaciendo. ¿Qué les diré? Ah, Casa de Bambú me dice, pues yo digo, no me acordaba el material. Casa de Bambú. Gracias, doctor Muñoz. Me dice, en los primeros cuatro meses, tenían más de cuatro mil millones en exceso a lo presupuestado por petróleo y reforma fiscal. Pero por favor, no se acuerdan que nos metieron la mano al bolsillo con la reforma tributaria que entró por el ministerio de la ley porque la asamblea se negó a negar esa reforma. Se negó a negar. Así fue. La asamblea no quiso negar. Y nos metieron por las tranquilas la reforma tributaria, que fue una apuñalada para la clase media de la economía. Ahí está la plata. Y el exceso del precio del petróleo. Cuatro mil millones de dólares en exceso a lo presupuestado. ¿Qué hacen con la plata? ¿Qué hacen con la plata? ¿Qué hacen con la